¿Y si, como plantea Maruja Torres en su última columna en la SER, Alemania les hubiera dado a los judíos parte de su territorio y los judíos hubieran hecho con los alemanes lo que los alemanes hicieron con los judíos? ¿Y si hubieran asesinado a 42.000 palestinos, digo, alemanes, reducido a Alemania a escombros, ocupado sus tierras y encerrado a los supervivientes en campos? ¿Lo llamaríamos legítima defensa frente al holocausto? ¿Seguiríamos llamando democracia a Israel y terroristas a los alemanes que intentasen defenderse? ¿Apoyarían con armas y dinero nuestros presidentes al presidente genocida porque tenemos una deuda histórica con ellos? ¿Que si los judíos se hubiesen liberado de los nazis y se hubiesen empezado a cargar a los nazis, que estos nazis les estaban metiendo en campos de concentración y acabando con ellos? ¿Que si me hubiese parecido legítima defensa? Pues claro, evidentemente. ¿Por qué te preocupas ahora tanto por los nazis y no quieres que los judíos se los carguen? ¿Qué? ¿Qué dices? Bienvenidos a Libertad y a lo que surja esto es Coto de Caza Progre. ¿Y qué le pasa a este tío? ¿Por qué tan preocupadito de los nazis? Es que es muy fuerte. Es que este tío está intentando descontextualizar una situación para hacer una jugada, para hacer creer algo en su cabeza que sonaba espectacular. Y es que está diciendo, ¿y si después de lo de los nazis, ya después, no? Ahora, pues Alemania le hace un territorio a los judíos y entonces los judíos, porque sí, dicen, no, vamos a vengar del pasado, vamos a empezar a atacaros. Que si eso sería equiparable a Palestina. No, no tiene nada que ver. O sea, para ser lo mismo debería ser durante los nazis. Básicamente está planteando una situación en la cual Alemania existe. Alemania ataca a los judíos. Alemania deja de atacar a los judíos. Alemania pide perdón a los judíos y les regala un territorio. Hay paz y entonces los judíos se dedican a atacar a los alemanes. O sea, como si eso fuese lo que ha ocurrido. O sea, plantea esta situación hipotética. Cuando el conflicto entre Palestina e Israel nunca se ha solucionado. Siempre han estado en ese conflicto. No ha cambiado nada. Por lo tanto, tienes que plantearlo en términos de durante los nazis. Es trampa lo que estás haciendo porque no existe esa separación en Palestina e Israel. Entonces, la historia que tendrías que haber planteado es Alemania existe. Alemania ataca a los judíos. Durante la guerra y durante el conflicto hay una separación, una partición externa impuesta por la ONU para separar a judíos y a nazis. Y entonces, en ese momento, los judíos empiezan a atacar a los nazis. Que si me parece bien, pues sí. Porque además ni siquiera está planteando algo externo que impida la guerra, sino que los alemanes así porque sí. Entonces, mientras siguen atacando, no me cuadra. Y luego plantea la situación de Palestina como que primero existía Palestina y entonces Palestina le da una parte a Israel a los judíos. Y entonces los judíos se lo agradecen atacando a Palestina. Cuando lo que primero se funda es Israel. Y lo que es Palestina estaba formando parte de otros países. Países que atacaron a Israel. Israel se defendió, ganó las guerras y se anexionó esos territorios. Y luego tiempo más tarde, los judíos, que no los países a los que pertenecía ese territorio, pidieron ese territorio. Y luego tiempo más tarde, los palestinos reclamaron ese territorio. Que no era de los propios palestinos, que era de los países que estaban ahí, que habían perdido la guerra. Y cierta parte de ese territorio fue el que se acabaron quedando. Entonces, que no cuadra. Es que para que te encajara la historia de Palestina con lo de Alemania nazi, hasta que te has inventado del tiempo de descanso que luego le dan no sé qué. El conflicto de Palestina tendría que ser así. Primero, debería haber existido Palestina. Cuando existía Israel. Entonces Palestina hubiese atacado a Israel. Que vale, ahí aciertas, en verdad. Empezaron los palestinos. Entonces, hacerse una partición porque pobrecitos los judíos. Y vamos a regalarles Israel, un trocito así de Israel. Venga, para ellos, de buena fe. Cuando no, que fue justo lo contrario por los actos terroristas que se han exionado y tal. Entonces, solucionarse todos los problemas. Y que no hubiese habido nunca ningún atentado de jamás hacia Israel. Ninguno. Nada. Y luego, después de mucho tiempo de paz, Israel decidiese, porque sí, iniciar todo este conflicto. Cuando fueron los atentados de lo del concierto, el festival aquel que hicieron los de jamás. Tócate los huevos. Tócate los huevos lo que se parece en las dos situaciones. No me jodas. Así que, para mí, lo que más se parece que puede encajar en este conflicto es, si ponemos, que los judíos se están defendiendo durante la guerra. Durante el nazismo. O sea, es lo más lógico pensar en este paralelismo. Pues que no hay esta separación. El conflicto de Palestina-Israel sigue y siempre ha seguido. Solo que con altibajos y más escaramuzas. Pero no ha habido nunca una paz de, bueno, ya está. Se acabó. Entregamos las armas. No. Entonces, ¿lo llamaríamos legítima defensa frente al holocausto? Sí. Sí, 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 sí. ¿Seguiríamos llamando democracia a Israel y terroristas a los alemanes que intentasen defenderse? Sí. O sea, si Israel, si Israel ficticio que está en Alemania hace elecciones, yo lo llamaría democracia. Si no, si no hace elecciones, entonces no. Y si los nazis no hacen elecciones, pues no los llamaría demócratas. Yo no. Bueno, ahora tú puedes llamar de lo que quieras. Ahora, ¿terroristas a los nazis? Pues no. No. Pero, vale. O sea, bueno. ¿Apoyarían con armas y dinero nuestros presidentes al presidente genocida porque tenemos una deuda histórica con ellos? No. No. O sea, ¿cómo? Que si apoyaría al presidente terrorista, o sea, al presidente de los nazis. O sea, ¿te has dicho que llamarían terroristas así? O sea, ¿te hace referencia? No. ¿Estás llamando? No, yo creo que no. Yo creo que los invadirían con bombas. Yo creo que llevarían muchas bombas y las echarían por encima de los nazis. Yo creo que pasaría eso en esa situación hipotética en que hubiese un Israel allí. Yo creo que seguirían bombardeando tal y como hacían. Porque lo hacían, ¿sabes? Y si Israel hiciese detonar a distancia buscas y walkie-talkies de la resistencia alemana aniquilando a decenas de civiles e hiriendo a cientos. Les darían una medalla seguramente. O sea, sí, es verdad que herirían a civiles, pero es que en la Segunda Guerra Mundial se han quitado la vida 50 millones de civiles. Entonces, no creo yo que está mucho de... ¡Hala! Cien más, o mil más, o dos mil más, cien mil más. No. O sea, no... No. Yo creo que no. Yo creo que no estaban muy sensibilizados en eso, en ese momento. Los medios lo llamarían por fin terrorismo y hablar... Ah, te referías a presidente terrorista al de... Es que claro, como lo usas en los dos sitios queda un poco extraño. No, no creo que los que salen de los campos de concentración y que luego se juntan con los aliados a acabar con los nazis los hubiesen llamado terroristas. Creo que no. Y hablarían de los niños despedazados o se dedicarían a elogiar el prodigio tecnológico de la matanza que ¡guau! Parece de Hollywood. Sí, es que de hecho hasta se aplaudió lo de Hiroshima y Nagasaki, que eran dos ciudades de civiles. Entonces, creo que sí, creo que en esa época las cosas estaban así. ¿Y qué haría Europa si Israel decidiera invadir Francia porque está ayudando a sus vecinos? Bueno, o sea, si se hubiese invadido además la Francia ocupada por los nazis, pues te ahorras lo de Dunkerque, ¿eh? O sea, a ver, no la han enfadado, pero yo creo que la gente de ahí, pues bien, ¿no? Dejarían que matasen a 500 franceses en una semana y que el invasor se extendiese. Bueno, el invasor, el libertador de la Francia ocupada por los nazis, depende de tú como te lo quieras tomar, tú eres libre de decidir en ello. Por todo el continente. Y esta vez Estados Unidos saldría en defensa de los ocupantes, esta vez las democracias del mundo se pondrían de parte del nazismo. No, 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 o sea, irían contra el nazismo, es lo que te estamos diciendo. O sea, que, ¿qué? No, a ver, o sea, los judíos en un lado nazis por otro, alemanes, ¿sabes? No te ligues. Cuidado. Es que en su cabeza está todo tan distorsionado que ve a Israel como a los nazis. Cuando los que empezaron el conflicto armado fueron los palestinos porque protestaban contra que los judíos no les quisieran contratar a ellos. Cuando, oye, pues si no te contratan no tienes derecho a cargarte al pavo. O sea, para mí eso es de sentido común. Hazte tus negocios propios, haz tus cosas. Y que podían hacerlo. Entonces, por favor. ¿Se pondrían de parte del nazismo, de parte de Rusia, en la invasión de Ucrania? ¿Por qué menciona lo de parte de Rusia en la invasión de Ucrania? ¿Quién es Rusia y Ucrania en esta simulación que estamos haciendo? No me has dicho quién representa. ¿Cuál es el conflicto en esta situación hipotética? ¿Es el mismo? O sea, es toda la historia que te has inventado de unos judíos haciendo un Israel en mitad de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Y además, la Unión Soviética atacando a Ucrania. Sí, bueno, o sea, avanzaban por ahí, ¿no? ¿Qué? No, lo que está diciendo es que no estuviese la Unión Soviética, estuviese Rusia con Ucrania ahí haciendo sus cosas, ¿vale? O sea, un poco doctor ju, yo qué sé. Y entonces, ¿qué de parte de quién se hubiesen puesto? Pues yo creo que hubiesen estado preocupados de otras cosas. Yo creo que los nazis son más follón que eso, sí. Esto de ahora en esa época. Yo creo que hubiesen pasado desapercibidos. Y entonces, claro, te metes lo de, ¿y si Rusia estuviera ahí de metida de por medio? Pero claro, él, como no tiene ni idea y lo han hecho un encaje súper raro, está en el hipotético caso de que ahora en una Alemania con una parte que sea Israel y defendida por Estados Unidos, si Europa se hubiese puesto de parte de Estados Unidos en el conflicto de Ucrania. Y entonces, como que te dice, eh, eh, ves, estaría contra Estados Unidos porque estaría ahí apoyando a un Israel ahí que se ha puesto. Entonces, claro, estaría, estaría con Rusia, Europa, a ver, mira qué mala es Europa que estaría con Rusia en un conflicto en el cual Estados Unidos estaría en guerra con Europa por declararla porque sí, sin motivos. No como en la realidad de Israel que atacaron a los otros. No, ¿y si Estados Unidos atacase porque sí, junto con Israel? Porque, a ver, si te atacas a Israel y te atacas a Estados Unidos, o sea, a ver. Claro, ¿y si Estados Unidos atacase porque sí, Europa? ¿A que ya no te haría tanta gracia estarías con Rusia? Coño, a ver. A ver si te inventas todas las cosas. Claro, te cuadra tu versión, pero es que esto no tiene sentido. Pero, y cuando nos llegase el turno a nosotros y tuviésemos que arrojarnos al Mediterráneo en pateras para morir ahogados o ser recibidos a balazos... Ahora me estoy perdiendo. ¿Los españoles somos palestinos o somos inmigrantes? O sea, a ver, no entiendo. Porque quieres hacer una referencia a lo que está pasando en Gaza, a lo que se está huyendo de Gaza por lo de recibir a balazos, pero con los españoles. Pero España, ¿cómo encaja esto en tu metáfora? ¿Cómo ahora España es, a su vez, Palestina y Marruecos? Porque estás haciendo como una referencia de cómo recibimos a los marroquíes... Pero no está bien hecho esto, ¿eh? No te lo has pensado bien. Has querido meter una crítica más a la inmigración y cómo España está recogiendo... Y no, no, tío. O sea, no viene bien para esta historia, lo siento. ¿Seguiríamos justificando al monstruo que hemos creado y alimentado? ¿Seguiríamos llamando víctima al verdugo y verdugo a la víctima? Pero es que... Pero es que no lo hacemos. O sea, no pasa eso. No pasa que no sabes cómo ha empezado el conflicto, no te has enterado. Ese es el problema. ¿Seguiríamos callados ante la mayor masacre jamás retransmitida? A ver, yo creo que no se está la gente muy callada sobre el tema ese. Creo que se comenta mucho. ¿O entenderíamos por fin que las vidas de los árabes nos importan menos porque nuestros cerebros también han sido colonizados? ¿Pero me puedes dar otra solución mejor para acabar con los terror tipos estos? ¿Los deja más? ¿Cómo lo haces? ¿Me explicas? Si a mí me parece horroroso que esté la gente sufriendo así. Me parece horrible. Joder, pero ayúdame. O sea, dame ideas, ¿no? O sea, diles. Oye, esta no es buena manera. Tengo esta otra cosa. Oye, propone algo mejor. Una técnica más guay. Y hacemos manifestaciones para que llegue esa estrategia. O sea, ¿qué propones? ¿Cuál? ¿Cuál es la solución? Entenderíamos por fin que el lado de la frontera donde naces determina el lado de la historia al que perteneces. No, es que, claro, si te inventas las cosas. Pero sí, evidentemente, donde naces es donde te toca pringar. Si te toca nacer con los que van perdiendo, es una putada. Pero es que a veces van perdiendo los nazis. ¿Y qué hacemos? No vamos a por los nazis porque puede ser que haya gente que nazca allí. No me parece coherente. Que sí que es una pena. Pero yo creo que también es un poco defensa propia. Un poquito. Entonces, ¿dónde está ahí el límite? ¿A qué nos atrecemos? ¿Y cuál es una mejor solución? ¿Y por qué haces hipótesis tan malas? Estas son preguntas que jamás sabremos. Pero bueno, recordad que todo lo dicho aquí es en potencia. Un saludo, un piquito y nos vemos.